Miren, lo increíble de este State Sale es que es todo nuevo. Son estas toachitas de baño. Estos son los que les decía, tío de novias. Manteles en su caja. Creo que es este mante. Increíble. Grande, aparte. Nuelitos de lino. Este, no sé si se ve el verde. Es un verde tipo menta. Divino. Después voy a armar un video bien abriéndolo. Este es de 1950. Yo creo que viene todo. Esto debe ser para la cabeza. Betul. Increíble. Bueno, se viene todo esto. Hace mucho que no encontraba cosas así como tan antiguas. Un plazo. Un plazo.